muy buenas tardes bonsaístas y bonsalleros y bonsalleras y de todo el mundo del bonsai hoy traemos un nuevo vídeo de venta que os gustó bastante el anterior sé que se ha demorado un poco más este nuevo vídeo de venta pero bueno aquí lo tenéis vamos a traer una colección de acebuche que van a ser brutales algunos como éste como el que tenéis aquí en pantalla os lo voy a mostrar un poquito nada cositas chulísimas todos en 100% a cada ama y nada lo voy a ir mostrando como en la vez anterior os comento vamos a tener un código de descuento vale en toda la web no solo en estos árboles sino para toda la web aplicable y además acumulable con el tiempo a los 100 euros el envío gratuito os voy a mostrar si son unos 12 o 13 acebuche lo que tenemos disponible y nada también quería aprovechar para agradeceros toda la acogida que está teniendo el canal que ya son más de 400 suscriptores aproximadamente un mes todos los shorts teniendo bastante visibilidad bastante me gusta estamos teniendo un poco de fin con los comentarios y demás y sobre todo pues nada muy agradecido con todo y os quiero traer esta colección de acebuche para ver si os interesa si os gusta y nada que nos lo dejéis en comentarios y que vuelven que vuelven de la web que para eso los traemos para que lo llevéis rápido de aquí ya bueno y comentaros que algunos van a salir como estos en un precio que va a ser brutal correcto no quedaros sin ellos porque sólo hay uno de cada fijaos fijaros qué maravilla de árbol mira que mira qué belleza mira qué vejez de tronco esto es una brutalidad de árbol correcto tendréis los links abajo aprovechar que sólo tenemos 13 ya no sabemos cuándo vendrán más familia bueno vamos con el primero este sería la cebuche 488 tendréis el link en la web y una brutalidad de árbol para que veáis el tamaño una conicidad un movimiento muy chulo para trabajar y que quede algo brutal para accesibilidad 488 familias vamos ahora con otro pequeñín que este sería el 487 vamos a ver que se vea bien y nada y lo tenéis aquí tienen una madera muerta para ir trabajando eso si lo queréis un poquito más alto una base muy buena como todo como he comentado todos en a cada más cien por cien y en macetas troconame o macetas de calidad y hay algunos que sirven una macetilla peor es que estarán un poco más barato y pero vamos todos los árboles son una calidad de raíces brutal todos brotados todos para empezar a trabajar y para hacer unos árboles chulísimo un precio muy muy económico los precios lo voy a ir poniendo en una ventanita vale porque no los tengo aquí entonces lo voy a ir poniendo mientras que se irá viendo el vídeo y seguirá poniendo y lo estaréis viendo este será el 482 esto es el que os he comentado antes que tenía una madera vieja muy 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 chula para sacar un árbol pues nada de una calidad brutal y en poquito tiempo ya daros cuenta en el nevar y bueno la base que tiene realmente que es chulísima y se puede sacar un material de calidad extrema vamos vamos con el siguiente este viene vamos con este este ya no viene una maceta tokoname este viene una macetita jim que es un árbol muy chulo aquí para que lo vayáis viendo este sería el número 381 todos los links directos los vais a tener la descripción y además vuestro código de descuento para que veáis la base que tiene esto se lo hemos dejado por si queréis trabajarlo y hacer un árbol un poco más alto o queréis hacer una madera muerta y empezar algo desde aquí lo podéis acortar pero vamos para que veáis la base que tiene esto es una brutalidad de árbol vamos con el siguiente en este caso es el número 485 vamos a acercar un poquito la cámara para que lo veáis ahi nada este sería el 485 aquí tiene un corte vale cuando se se fue a propagar vamos eso para trabajarlo para dejarlo bonito y listo este es el 485 todos los precios lo tendréis o bien por aquí o por aquí no lo sé pero vamos lo iré poniendo en la ventanita para que lo vayáis viendo en el vídeo vamos ahora con el 501 vale hace pulso y 501 un segundito familia bueno mucho mejor ahora que le he puesto las luces ya estamos prendiendo la luz del día para que lo veáis mucho mejor como comentaba el 501 un árbol que tiene que la madera muerta para ir trabajando con una base chulísima un árbol pues nada que se puede sacar un 100% en la cadama con muy buena calidad de raíces y algo que se puede sacar algo muy chulo ahí lo tenéis brotado con todos los brotes para que vosotros vayáis eligiendo lo que queréis hacer con él vale o de una tomita aquí y cambiamos al siguiente vamos ahora con un mame vale ya se os gusta mucho que este sea el 484 un arbolito pequeño en su maceta tokoname como tenéis el número 484 un árbol que tiene aquí un tengin para poderlo trabajar esa madera muerta y saca un arbolito en un tamaño súper súper reducido para que ahora tienen prácticamente tres deditos de árbol y muy 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 icónico algo que se puede hacer algo chulísimo aquí un par de huertecillas más para que lo veáis y vámonos con el siguiente vamos a poner ahora un pelín más grandote este será el 48 11 no sé si se ve completo en cien por cien a cada más esto de plástico japonesa vale y nada una base muy 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 bonita y hemos dejado ahí esa esa rama por si queréis acelerar algo en alto y dejarle esa base visible o querer cortar y sacarlo desde abajo eso ya a vuestra elección vale vamos a darle un par de huertecitas más que lo vayáis viendo todos los líneos en la caja de la descripción con su código de descuento y los precios los tendréis al ladito vale no los estoy mencionando porque no los tengo aquí vamos serán unos precios muy 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 asequibles para que podáis tener un material de calidad muy bajo precio vamos con el 4810 esto es una auténtica bestia vale os voy a poner aquí para que veáis el tamaño de la base que es que no es es brutal la base que tiene esto es para cortar para trabajar esta madera muerta de aquí saca un alcoholito bajo que va a ser brutal este árbol va a ser brutal aquí tiene un corte que tendréis que trabajar para hacerlo mucho más bonito en cien por cien a cada más con muy buenas raíces vale 48 10 nada yo doy un par de huertecitos no me acepta tokoname para que podáis trabajar y dejarlo ahí mucho tiempo que no tengáis que gastar dinero en otra macetita vamos ahora con un pelín más pequeñito el 486 pero vamos un árbol muy bonito lo mismo más dinámica que los demás con una base muy chula con una parte con un ápice para poder trabajar hacer madera muerta o dejarlo y hacer arbolito un pelín más grande y árboles para empezar a trabajar en macetas tokoname cien por cien a cada ama son árboles para eso para disfrutar con ellos para hacer cositas chulas y además que podéis contar con este asesoramiento que nos podéis enviar un email un whatsapp y te vamos ayudando a lo que necesitéis vale vamos a poner ahora una bestia este es uno de los que más me gusta a mí vale este es el 481 un árbol con una base que es una bestia tiene esos cortecillos que habrá que afinar haciéndole esa madera muerta la maceta no es de la mayor calidad posible pero lo hemos usado esta y el número 481 el link en la caja de descripción a mí este personalmente es que me encanta por la conicidad que tenemos aquí que trabajándolo un poquito pues vamos a conseguir un árbol de mucha 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 calidad en poco tiempo únicamente aquí habría que afinar este tengo yo lo cortaría por aquí aproximadamente de una maderita muerta por aquí y ya sacaría el árbol hacia aquí nada una macetita bonita esto es una brutalidad de árboles y ya os digo los precios van a ser muy 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 asequibles vale este es el siguiente arbolito el 4812 un árbol un pelín extraño este sí que es verdad que es un poco extraño pero tiene un tronquito aquí que se puede sacar algo chulo esa parte de aquí arriba yo la eliminaría de un teñín un teñín alto quizás usando está estas ramas también de un teñín dándole un poco de forma que se le va a dar mucho carácter al árbol y sacaría la rama y haría un arbolito pequeño esa es mi recomendación pero bueno es un árbol que es peculiar que se le pueden sacar cositas interesantes y un árbol muy chulo que es el 4812 con buenas raíces no nos va a dar problemas en el riego en 100% de cada más únicamente tenéis que trabajarlo y cuando lo tengáis terminado a una macetita chula y ya tenéis el árbol listo vamos con el número 4814 esto es un arbolito muy chulo que ya tiene casi toda la rama nada más que os falta ir alambrando y ramificándolo y sacarle aquí tiene otro corte de cuando se fue propagando así que para que lo veáis bien está en colador lo dejamos un poquillo más porque las raíces que tenía no nos gustaban todavía en la en el trasplante en mayo aproximadamente así que ya ya está súper bien de raíces porque la vemos saliendo por aquí entonces ya vemos la calidad de raíces que tiene y nada lo comercializaremos aquí un pelín más barato por este ancolador y dicho y este sería el último que traemos hoy este es el número 483 un árbol muy chulo es que va a estar baratito pero es un árbol muy 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 bonito porque tiene aquí la madera muerta ya que se puede ir trabajando saca un árbol pequeñito pequeñito con un tenjín que eso le va a dar un carácter brutal este es el número 483 y con éste terminaríamos la ronda de hace buches ya y el videito de venta comentaros o bien poniendo uno más por aquí recordaros éste que es una pasada que a mí me encanta pues nada eso comentaros las gracias y animaros a que os suscribáis que nos den un like que nos comente que eso nos ayuda bastante a seguir con la motivación del canal y comentaros todo lo tenéis en la caja de la descripción tanto los links como el código de descuento aplicable en toda la web vale no sólo en estos árboles sino en toda la web y además acumulable con los 100 euros de a los 100 euros el envío gratuito un fuerte abrazo familia y aquí estamos para lo que necesitéis y de nuevo muchísimas gracias por todo